¡Buenos días! Me gustaría pedir permiso para traer un saludo de centenas y centenas de miles de brasileños y brasileñas que dicen hoy en las calles y en las plazas del Brasil, ¡no va a haber golpe! ¡Va a haber lucha! Hoy, nuestra América Latina, que vivió años de avances en la inclusión de personas, menos de 36 millones de pobres en Brasil que ascenderon a clase trabajadora. El nivel de educación, el nivel de salud, la vivienda, las libertades construidas en Uruguay. Esta década que tuvimos con Chávez, con Lula, con Mujica, con Tabaré, con Cristina, con Nestor, con Evo, con Rafael Correa. Nunca, en ningún día de esta década, las élites y los poderes económicos nos perdonaron por poner el trabajador en el centro de nuestra política. Lo que hay hoy en América Latina, lo que hay hoy en países como el nuestro, es un intento muy articulado de los grandes poderes económicos, de las élites, de las grandes empresas de comunicación, de no permitir que nuestro proyecto pueda avanzar. El capitalismo necesita del desempleo. El capitalismo necesita de una clase explotada. La estrategia es la misma en todos los países. En primer lugar, no reconocer las elecciones democráticas. Si reconoce, no permitir que gobierne. Segundo, actos de violencia y de odio contra la clase trabajadora. En actos de violencia y de odio, las grandes empresas de comunicación transforman estos actos de violencia como si fueran un verdadero caos. Yo tuve oportunidad de mirar las teles en Uruguay. Mirando las teles en Uruguay, Brasil se acabó. Y esto se pasa también en Brasil. Una campaña de masacre midiático para intentar el golpe. Ahora, nosotros y nosotros estamos aprendiendo. La media no vence los trabajadores y trabajadoras organizados en la CAE. La media no vence la población que defiende nuestro proyecto. Hoy decimos, es necesario, es necesario hacer en las Américas lo que hicimos en Brasil, construyendo la Frente Brasil Popular y la Frente Pueblos de Miedo. En las Américas tenemos que juntar el movimiento sindical, el movimiento indígena, de campesinos, de mujeres, de jóvenes, construyendo una gran alianza para combatir los ataques de las transnacionales, para combatir los tratados de libre comercio. Pero, para defender dos cosas que son muy importantes para nosotros, la integración de nuestros pueblos. Porque hoy, yo soy uruguayos, y hoy, los uruguayos son brasileños en defensa de la democracia. La defensa de la democracia es un rol, una obligación de todos los sindicatos de las Américas. ¿Por qué? Porque es un ambiente autoritario, un ambiente de golpe. Los primeros que pagamos la cuenta somos los trabajadores en ataque a nuestros derechos. La defensa de la democracia hoy es el centro estratégico del movimiento sindical y la FSA se pone junto a eso. Estamos muy honrados, muy orgullosos, porque aquí en Montevideo, en el último viernes, en frente a la Embajada de Brasileiros, los uruguayos y los uruguayos fueron decir a nuestro embajador. No va a haber golpe en Brasil, y estamos juntos en la América Latina, estamos juntos con el PCMT. ¡Viva Uruguay! ¡Viva los trabajadores de Uruguay!